Cristiano Ronaldo es condenado a 99 latigazos en Irán por besar a una mujer en la cabeza. Sí, familia, no estoy bromeando y es que CR7 se encuentra en una polémica bastante grave pues en su siguiente llegada a Irán tendrá que ser sentenciado a 99 latigazos por haberle dado un beso sin su permiso a una mujer iraní. ¿Verdad? Increíble. Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 99 latigazos. Cristiano Ronaldo y una situación un tanto extraña a la cual se va a tener que enfrentar si vuelve a Irán. Según lo que algunos medios han dicho es que el delantero portugués habría sido sentenciado por un abrazo que dio a una pintora iraní discapacitada llamada Fateme Hamami durante su visita a Teherán en septiembre. Hamami, quien es una apasionada admiradora de CR7, le regaló un cuadro que había pintado especialmente para él. Debido a esto, Cristiano Ronaldo se acercó a ella, le dio un abrazo y finalizó dándole un beso en la cabeza como respuesta de gratitud por el detalle que tuvo esta mujer iraní. Lo que no sabía CR7 es lo que pasaría después, pues sería condenado por este hecho. La condena se deriva de una interpretación de la ley iraní que considera que el contacto físico con una mujer soltera es equivalente a cometer adulterio. De acuerdo con un medio iraní, un gran número de abogados presentaron una denuncia en contra del futbolista por este gesto. La justicia iraní actuó rápidamente y condenó a Cristiano Ronaldo a recibir 99 latigazos como castigo. Y por más increíble que parezca y aunque se trate de uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo en su siguiente visita a Irán tendrá que cumplir con su sentencia. Así que cuidadito mis CR7 porque en donde cometas otro de estos errores probablemente hasta te metan a prisión, carajo. El momento se vivió cuando CR7 visitó Terán como parte de su participación con el equipo Al-Narsha en la fase de grupos de la Liga de Campeones Asiática, enfrentándose al Persépolis en septiembre. Este contexto se produjo su encuentro con Hamami y el posterior abrazo que desató la controversia legal. Aunque el equipo de CR7, el Al-Narsha, no tiene previsto regresar a Irán en la fase actual de la competición, si avanzan en el torneo y llegan a octavos u otras etapas posteriores, existe la posibilidad de que Cristiano Ronaldo deba volver al país, lo que esto podría dar lugar a su detención por las autoridades iraníes para cumplir su condena de 99 latigazos. Vamos a ver si en las próximas visitas de CR7 a Irán se cumple o no. ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Yo soy Kevin Barranco y nos vemos en otro video. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!